Buen pijo Naruto, aquí os quedáis, aquí os quedáis, me voy, me voy, angelitos o tetas y demonios, me voy con las tetas y los demonios, oh yeah, oh yeah, muchas gracias Jorge Dios, empezamos fuertísimo, porque los dos me gustan mucho, Musishi pues tiene ese toque especial, es un anime único pero full metal es full metal y es uno de esos shonen clásicos potentorros que lo siento mucho por Musishi, me encanta, me parece súper bueno pero tiene algo que no me gusta tanto que es que sus capítulos son episodicos, pero a mí la verdad es que me gustó bastante no es de misión en favorito, full metal, pero sí me gustó bastante, entonces nos vamos con full metal vale, ah esa es la Brotherhood, la segunda creo la primera creo que tenía otra portada aquí también es complicado, porque ambos me gustaron, pero tengo algo muy claro y es que me gustó un montón más el manga que la película la película está bien, pero me pareció bastante lenta en algunas en algunas escenas la banda sonora no es que, como te digo, no tiene una banda sonora que yo la recuerde perfectamente, ¿sabes? no hay una canción que tú digas esta canción me recuerda a Silent Voice es verdad que no desentona ninguna banda sonora de la película pero no tiene ninguna potente yo creo que el manga de Silent Voice transmite muchísimo mejor que la película pero no es mala peli, la disfruté un montón y me gustó pero soy muy fan de Haikyuu, así que nos vamos con los chicos del volei hostia tío, pero esto, ¿cómo puede ser? ¿cómo pueden haber animes tan buenos ya? aquí tenemos la de Sangatsu no Lion y aquí tenemos a Rakugo y ambas transmiten lo mismo o sea, los dos son ambos slice of flies sobre un tema que no es nada común en la sociedad como sería el Shogi o el Rakugo y no sabría por cuál irme, tío es que Rakugo me mola muchísimo la primera temporada yo creo que la primera temporada de Rakugo me moló muchísimo la segunda me gustó, pero no tanto y Sangatsu no Lion solo he visto la primera temporada entera y la segunda todavía no la ha empezado pero tengo un amigo que me dice que la segunda es buenísima pero si me dejo llevar por mi gusto me voy por Rakugo básicamente porque me he visto las dos temporadas y de la otra solo una y estamos otra vez en otro brete metido Gintama o Mob Psycho 100 buah tío, tío o sea dos animes con comedia muy original pero aquí dice One Pieceero Mob que solo se lo ha visto buenas feltos estamos aquí decidiendo qué serie es mejor Gintama o Mob Psycho bueno, bajo mi punto de vista yo de Gintama me he visto unos 170 capítulos de la primera temporada y de Mob me he visto todas las temporadas enteras y ambos son buenos es que Gintama tiene unos capitulazos, tío tiene unos capitulazos pero es que Mob Mob tiene o sea, no tiene ningún capítulo mal animado que Gintama pues tiene sus altibajos depende del capítulo también Gintama tiene capítulos buenos y capítulos malos porque es muy random te puede destacar unos capítulos con una trama interesante y que está bien y otros capítulos que dejan mucho que desear y aburren pero la mayoría de Gintama también son muy buenos pero en el conjunto de lo que he visto en el conjunto yo me quedaría con Mob creo que que es una mejor obra y bueno, ya estos son los el enfrentamiento de las primeras que ganaron el primer bracket uff mira Fullmetal Alchemist pedazo de serie que te caga no digo que no pero no no es de mi favorita no es un Shonen de mi favorito en cambio Haikyuu tiene unos partidazos tiene unos personajes también muy muy buenos y me mola bastante el manga de deporte entonces Haikyuu para mí es uno de yo diría que top 3 de mi anime es poco en favorito en cambio Fullmetal me gusta lo disfruto es muy buena pero no está para mí no está a la altura nos venimos esto ya duele elegir entre estos dos me duele muchísimo porque Rakugo también me gustó un montón pero uff es que es duro de aquí cuál elijo tío o sea como anime yo creo que voy a elegir Mob porque ambas temporadas me gustaron mucho más que Rakugo la segunda de Rakugo a mí me gustó pero creo que le faltó algo la verdad creo que no la primera como que me sorprendió muchísimo más felto tío estaba Sangatsu y Rakugo y de Rakugo he visto las dos temporadas y de Sangatsu solo he visto la primera entonces aunque los dos me gusten muchísimo me decidí por Rakugo porque me lo había visto entera el anime y en cambio de de Sangatsu no no sé el programa me lo está haciendo así Kuromanga nos vamos con Mob y ¿sabes? primero haríamos este bracket y después haríamos este y enfrentaríamos a los dos mejores de cada bracket ¿no? no no he leído lo de Granblue Keizan ¿qué ha pasado? felto lo siento tío me haré el Araquiri ahora cuando termine no Pizero no me he leído Blasher Drive allí me leí por la noche cuatro capítulos que hay de un manga de voy a buscarlo un segundo da igual lo miramos después tío que estamos estamos con esto después cuando terminemos de hacer todos los brackets y eso si queréis os digo los dos mangas que me leí ayer voy a hacer el triple ah vale que cabrón no empieces a trolearme a ver Keizan has leído Granblue te gustó el final el de videojuego no tío no lo conozco o sea Granblue no sé si te refieres al manga este que tiene Planeta que es una adaptación de videojuego por favor pisero contrólate joder continuamos última ronda del bracket de la izquierda Mob o Haikyo cuál prefiero cuál me gusta más pues aunque Haikyo ya he dicho que es uno de mis Spocon favoritos y que es increíblemente bueno yo creo que la adaptación de Mob es genial en todo su sentido tanto en animación como en personajes como los putos personajes secundarios de Mob que son los petados estos del club son los putos mejores personajes secundarios de cualquier anime o sea cuando esa gente aparece brilla la felicidad es que es buenísimo me quedo con Mob vale llegamos esto lo tengo bastante bastante claro la verdad estamos aquí con Hunter x Hunter uno de misión en anime favorito y Kaguya-sama Love is World que a mí no es o sea no me gusta la verdad me vi el primer capítulo y vi el tipo de humor que tenía y no es no es para mí lo siento pisero pero me voy aquí con Hunter x Hunter porque es que la relación tan insana que tiene Kaguya y no sé no le pillé la gracia esto sería Monogatari o Battle Space Yamato creo que se llama puede ser yo es que esta no me lo sé la verdad a openings no se puede pisero los openings te meten un strike que te caga bueno aquí nos vamos con Monogatari porque la que he visto de los dos uff 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 uy 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 de aquí quien elijo yo tío o sea Your Name es de las películas anime de los últimos años que más me han gustado no soy mucho de ver películas soy amante de Makoto Shinkai desde hace muchísimo tiempo desde que vi 5 centímetros por segundo y Your Name es genial o sea es una película a la que todo el mundo me habían hipeado muchísimo yo la vi como dos años o más de que hubiera salido si sobre dos años después de que hubiera salido Your Name porque no yo digo si todo el mundo la pone bien es que realmente es algo muy banal y típico pero realmente cuando la vi me sorprendió muchísimo pero es que los titanes son los titanes también ¿no? Shinkai no Kyojin la primera temporada creo yo que es uno de los únicos animes que después del capítulo 5 donde fallece el protagonista tuve que ir a su puto manga a ver si de verdad había fallecido el protagonista porque no me lo estaba creyendo o sea que es un anime que me enganchó muchísimo en su día y también creo que que es un anime que tiene bueno el anime no en este caso sería el manga que su autor tiene dos huevos para cambiar el modo inicial de la serie e inventarse una historia mucho más profunda y es que no sé yo creo que me voy a ir por los titanes por eso porque yo creo que el comedero de cabeza que se pegó Hajime Isayama a la hora a la hora de darle ese vuelco de tuerca a Shineki no Kiyoji tiene tiene algo más de mérito que que lo de Your Name así que me voy a ir con los titanes por ahora aunque me duele muchísimo tío Your Name si me pilla a lo mejor mañana te digo que Your Name queda primero pero esta vez no ya pero el anime también es muy bueno tío o sea tiene una pedazo de animación el estudio Witch tiene música de mi compositor favorito Hiroyuki Sawano y tiene unas canciones impresionantes Shineki no Kiyojin o sea el conjunto del anime me parece brutal el único fallo que tendría sería el CGI en el titán bestia no es en el titán colosal es el único fallo que tiene Shineki no Kiyojin bajo mi punto de vista esto que es Glanath y Steingate ¿no? pues esto va a ser rapidito chicos Steingate uno de mis animes favoritos y Glanath un anime que lo intenté ver y que y que cayó o sea me vi un capítulo y dije valiente puta mierda aquí os quedáis y después llega la gente diciendo no es que tienes que ver la segunda temporada tienes que sufrir al inicio y digo amigo que estoy infumable cojones que como voy a llevarme yo aquí viendo 24 capítulos para después ponerme a llorar en la segunda temporada que no tengo ganas de perder mi tiempo lo siento mucho para los fans de Monogatari pero soy más de Hunter x Hunter 2011 porque soy más amante del Shonen con ese estilo y Monogatari había en el inicio cuando no sé la narrativa de Monogatari en sí es muy rara eso de que capítulos enteros dos personajes uno enfrente de otro charlando y hablando de sus cosas pues no es algo que o sea si me gusta está bien pero prefiero la acción y la serie más tipo Shonen de batallas que tiene Hunter x Hunter simplemente por gustos personales míos no digo que sea mejor simplemente es eso aquí si os soy sincero votaría Staingate o sea Staingate para mí está junto a Code Geass arriba del todo de la mano así los dos ahí por ahí se asoma Ping Pong de Animation Shinsekai y Yori los titanes estaría un pelín más para abajo según según yo o sea según mi persona así que no no quizás la narrativa de Hunter x Hunter no es nada mala aparte la adaptación es buenísima la de Hunter x Hunter 2011 pero pero eso pero votarás para que no no le regalen el manga si tengo ahí todos los tomos tengo todos los tomos que están publicados ahora mismo en España en la habitación de al lado cuando quieras te lo enseño como he dicho Staingate mi anime favorito y esta sería la final ¿no? ah no la semifinal tengo Wacom pero Shinkeki no Kyoji no me la hago yo se la hace mi hermana pero la tiene completa en su cuarto ahora voy a ir voy a mirar a ver si tiene la colección ahí porque hay veces que se la lleva a Sevilla de estos dos a ver no son míos pero los puedo leer igual que tus mangas mano no diga que no son míos exactamente soy el mayor me pertenecen el pisero sabe el pisero sabe chicos ¿por cuál vamos? Hunter x Hunter 2011 uno de misiones de batalla favorito o Staingate un anime que empieza algo lento pero que se convierte en uno de mis animes favoritos entonces es complicado tío porque las batallas y las cosas que tiene Hunter x Hunter no las tiene Staingate pero la trama tan enrevesada entre comillas porque enrevesada no tiene mucho pero me moló un montón cuando la vi sería Staingate y Staingate como que lo tengo arriba lo siento mucho sí Keizan lo sé las armigas quimera pero es que Staingate siempre ha sido mi favorito tío o sea tú miras yo tengo una página en vez de mi anime list soy retrasado y tengo todos mis animes apuntados en una página que se llama Animeifu que la conozco yo Marvin y tres gatos más pues tengo puesto a Staingate un 10 y a Hunter x Hunter un 9 entonces ah tú también la tenías quizás pues mira somos tres gatos no somos dos pues eso que tengo a Staingate con un 10 porque me parece que es una obra redonda de principio fin y que te deja el culo torcido y después tengo a Hunter x Hunter que para mí es de mi shonen favorito con el mayor escalado de poder que hay en el shonen que después no me venga la gente diciendo que se convierte en un tío de buenas a primeras no eso no cuenta eso son cosas típicas de shonen porque tiene que vender y tiene que fliparse pero no cuenta pero la escala de poder entre personajes es de los mejores shonen que hay así que nos vamos con Staingate lo siento mucho para los que quieran a Hunter x Hunter final quien es mejor anime del top de mi anime list Mob Psycho 100 o o o o Staingate como decirlo yo ya lo sabéis para mí Staingate creo que es es que no lo sé tío ahora ya dudo mucho porque Staingate es una serie que vi hace ya muchos años en el 2012 creo que fue cuando salió que me la vi cuando iba por el capítulo 23 esa temporada o sea yo veía que salía cada semana y dije bueno después cuando tenga acumulado mucho pues ya me lo veo y me quedé a falta de un capítulo cuando me puse al día ¿sabes? y yo como tirándome los pelos diciendo ¿qué hago ahora? ¿por qué no sale el otro capítulo? y entonces creo que lo tengo quizás en más alta estima de lo que realmente es porque no lo sé tío la verdad que no lo sé es que ambos animes me encantan pero Mob ya lo he dicho antes tiene una animación flipante el tipo de comedia que hace Wan es buenísimo la relación entre personajes tenemos a Reigen que es uno de los lo siento mucho de Staingate quédate con el tuturú y con y con el pece y con oro pero nosotros tenemos a Reigen y tenemos a los musculitos así que Mob Psycho 100 ganador esto que es descargar la imagen venga vale ganador del bracket de anime ¿qué opináis? ¿ustedes cambiarían muchas cosas? seguramente sí ¿no? aquí parece que hay animes más populares ¿no? por lo que estamos viendo en ambos lados animes como más populares pero de siempre aquí la primera batalla Death Note contra Kuro Jitsugi claramente creo que no tenemos que que debatir mucho pero yo soy más de Death Note que de Sebastián el mayordomo buenorro que grande felto esto de ese anime tiene lo mismo que yo de guapo digamos felto que esto es un top de animes más populares no de animes buenos esto ya me me duele más pero yo soy mucho más de Parasite porque Another lo bueno que tiene es que cuando salió es un anime que yo estaba viendo junto a mis amigos de clase entonces como que le tengo cariño por eso porque cada cada vez que salió un capítulo después cuando iba al instituto nos ponemos a hablar quién es el asesino quién es el que falta en la clase quién es el que sabe entonces es un anime que en ese sentido le tengo cariño pero el manga de Parasite es buenísimo me encanta el manga y el anime es parecido se parece a esa joyita aparte me gusta más el anime de Parasite que el de que el de Another entonces nos vamos con Parasite ¿qué dice Antemango? no por mensaje pero tienes lo de no permitir enlaces de chat tío yo no tengo ni idea de cómo quitar eso entonces si quieres después te lo miro Belzebú me pregunta si leo cómics o solo mangas y manguas pues realmente lo que suelo leer más serían mangas y manguas pero me gustan los cómics si tengo la oportunidad me gustaría ayer me me recomendaron Rai el nuevo nuevo no sé qué de Japón o algo así y me llamó muchísimo la atención he visto que tiene una edición a 29 euros que es una edición así gorda de 300 y algo páginas y tiene una pinta brutal después también estoy dudando por comprarme ahora el tocho gordo que ha salido de saga de cómic y tengo ahí unos pocos más que tengo vistos como ¿cuál era? bueno el que ganó muchísimos premios el año pasado que era Montres creo que se llamaba que más solo la saga de solo que es este perro o estos animales o sea que hay bastantes cómics que le tengo echado el ojo y que tengo pensado pillarlo pero principalmente lo que suelo comprar y consumir más serían mangas y si te das cuenta los cómics que me gustan son más independientes no son cómics de superhéroes seguimos con el bracket Blue Exorcist o Haikyuu en anime estamos hablando eso que sería ah vale el vídeo que me dijiste antes perfecto mira aquí en los comentarios entre estos dos el amigo OnePixero dice que Blue Exorcist es su favorito de los dos en cambio que Ethan dice que es Haikyuu la verdad es que los hermanos Okumura me gustan mucho pero creo que tiene altibajo en la trama me explico el inicio de One Exorcist me gustó mucho como un inicio de manga shonen y algunos personajes como el loco este que no me acuerdo como se llama el del sombrero que aparece ahí ese está loquísimo la verdad que me gusta pero tiene algunas sagas que me parecen muy que le falta ¿sabes? que me aburría la verdad me parece buen anime pero no está a la altura de Haikyuu ni de lejos Keizan opina como yo así que nos vamos con los chicos del boli aquí tenemos a Kimetsu no Yaiba anime que más lo ha petado en los últimos años bueno desde el año pasado que salió y tenemos a Norakami un anime shonen que entretiene pero sin más entonces pues Norakami me parece un poco como Aono Exorcist en el sentido de que está bien se ve entretiene pero no es nada especial pero Kimetsu no Yaiba me parece que tanto en historia como en animación le supera pero muchísimo bueno ¿cómo decirlo? ¿ya viste la peli de Kimetsu Pissero? ¿y qué tal? bueno voy a continuar con esto Keizan dice que me recomienda leerme muchísimo Aono Exorcist que estuvo buena ya veremos en el futuro tío es que tiene tiene muchos tomos es lo único malo de Aono Exorcist pero o sea que me atrae bastante la verdad Belzebu me dice que me recomienda el cómic de Black Sabbath y el de Fables nada que ver con superhéroes pues Black Sabbath claramente lo conozco es el manga de detectives que tienen los animales o sea que no me acuerdo como se llama animales antropomórficos podríamos decir y la verdad es que me llama muchísimo o sea sé que es un manga o sea un manga sé que es un cómic super conocido de muchísima calidad pero el único problema que tiene es que vale 50 euros esa edición tocha y me cuesta gastarme ese dinero por eso es lo único que no la tengo y después Fables es el de Fábula que hubo una promoción de no sé que que empresa era pero estaban publicando esos tomos en un formato un tanto raro mirad voy a enseñar por aquí voy a ponerlo un poco más grande esto ahora seguimos con las votaciones en este formato de colección creo que salieron también los de los de Fábula lo malo que aquí en mi pueblo no los trajeron nada más trajeron los primeros por eso yo tengo este el de V de Vendetta y los demás el de Fábula y había creo que había otros pocos más que ahora mismo no recuerdo no los traían a mi pueblo entonces pues no me pude hacer con ellos pero yo era una colección que me estaba haciendo y que y que me me estaba gustando sobre todo V de Vendetta que estamos bien bueno me voy a poner más en chiquitito y vamos a seguir con el bracket que nos estamos estancando aquí esto es muy fácil ya Manu lo dijo esto se llama Chumillo de Kai yo siempre le he llamado Chumino de Kai Chumino para que no sepa es Chumino Choso pues este se llama Chumillo de Konai o algo así no me lo sé pero a mí me gustó tanto la primera como la segunda temporada la segunda o sea los dos las dos temporadas me gustaron bastante tenemos a Rico creo que se llama la protagonista que es una niña que tiene el problema este de ¿cómo se llama? el de síndrome de de no sé qué del curso del segundo de curso no sé que es gente flipada tipo que se imagina cosas y y esa mierda entonces es una serie que está bien pero Naruto es un clásico y Naruto es uno de esos animes que me hizo a mí engancharme al anime con lo cual sintiéndolo mucho para el Chumino de Kadi nos vamos con con Naruto Clannath o Kill la Kill ya o sea también es otra que es bastante fácil para mí a ver Pizero no te gusta Naruto pero es la verdad aquí Clannath pues no la he visto y no me interesa y Kill la Kill la ha visto y mola con lo cual tenemos una super clara más clara que todas las anteriores nos vamos con Kill la Kill Anohana o One Piece y es otra que está bastante clara digo yo sé que hay muchísima gente que le encanta como era Anohana pero One Piece es One Piece tiene una historia increíble unos personajes buenísimos te ríes pues un montón aparte también tiene esa saga como las sagas de de Nami que también dan pena por si quieres llorar y y nada que One Piece es un anime muy completo podríamos decir pero eso no quiere decir que esta sea mala para nada pero One Piece es One Piece esta me duele a mi personalmente porque Oregeiru me gusta bastante tengo que verme la última temporada que todavía no la he visto pero es es uno de esos animes que al principio no conocía y cuando salió esa temporada disfruté un montón con su historia sé que hay un montón de gente que es muy hater porque tampoco es para tanto pero Oregeiru me mola pero y lo siento mucho No Game No Life me cautivo No Game No Life tiene sus cositas raras de de autor medio pedófilo que eso pues no lo queremos vais por favor policía pero lo que es el apartado artístico el colorido los juegos las estrategias No Game No Life a mi pues a ti por el el título ya nos lo dice Pizero yo creo que te va a gustar mucho No Game No Life si vi la peli la peli la peli de No Game No Life es buenísima pero buenísima esto sería ambientado en el mundo de minijuegos y la película está ambientada en el inicio del mundo cuando las razas se pegaban entonces No Game No Life si creo yo que es de las únicas novelas ligeras bueno también solo leveling y algunas más pero de las únicas que si la publicaran en España la compraría y eso que no sois de novelas ligeras y aquí ¿qué hacemos tío? exactamente K-Fans en la película se reventaban entre las razas ya compro Sao no compro Sao no me gusta Sao me vi el anime en la primera temporada bueno la primera en la segunda de Sao y ahí me quedé la primera bien me gustó pero la segunda no me gustó aquí tenemos un problema chicos aquí tenemos un problema porque One Punch Man es buenísima es una historia que disfruto un montón la primera temporada sobre todo la segunda me ¿cómo decirlo? no está tan bien animada y y eso se nota muchísimo en este tipo de series porque básicamente lo que tiene en el manga sería un buen dibujo y una historia detrás que es bastante simple es acción puramente entonces flaquea muchísimo esa segunda temporada se nota un montón y no la disfruté tanto de One Punch Man en cambio Samurai Champloo es muy buena de principio fin y es que también creo que está mejor dirigida Samurai Champloo que One Punch Man y es que Samurai Champloo es un clásico y también tiene una animación flipante y es mucho más consistente que la animación en One Punch Man con lo cual yo me quedo con Samurai y mira que amo One Punch Man y me hago la serie y todo lo que tú quieras pero tenemos un puto Samurai rapero tío a mí también me ha dolido que hizo dos animes muy buenos High School of the Dead uno de esos animes clásicos ecchi que cuando eras adolescente viste y lo flipabas porque tenía cosas que te encantaban tenía sangre tenía zombies tenía tías buenas y había tetas muchas tetas pero si lo que valoramos aquí es una obra ¿cómo decirlo? con un mejor guión una mejor estructura una obra más completa pues desaparecido es una mejor obra podríamos decir así que nos vamos a quedar con desaparecido que en el conjunto me parece mejor obra pero le tengo bastante cariño a High School of the Dead es que es verdad las tetas son tetas pero un viajero en el tiempo siempre gana muy bien dicho mano aquí tenemos Fairy Tail contra Fate Zero y me he visto las dos Fairy Tail claramente va a ganar porque Fairy Tail es es buenísima entonces vamos a irnos con Fairy Tail porque que broma que broma chicos ¿os lo estabais creyendo ya o qué? ¿cómo decirlo? Fairy Tail es un shonen típico que está bien sin más se ve es entretenido pero su relleno a mí me mató yo me quedé en el capítulo 160 antes de la saga de los dragones o algo así me dijo mi amigo entonces antes de esa saga de los dragones me quedé en Fairy Tail en todo el relleno y Fate Zero pues he visto las dos temporadas que tiene y me parece que que está guay o sea no es de mi serie favorita pero la disfruté un segundo voy a beber agua vamos a ir un poquito más rápido aquí Wilti Crown serie anime que me gustó un montón y Code Guías serie anime de mi favorita una puta obra maestra y eso no quiere decir que Wilti Crown no sea buena porque me gusta y aparte tiene la banda sonora de Hiroyuki Saguano y las canciones de Egoísta pero nos vamos con Lelouch y si soy más de Lelouch me parece que es una obra mucho más completa pero Wilti Crown para mí es muy buena lo siento Pissero lo siento Lelouch aquí Mirai Nikki y Charlotte lo tengo también bastante claro ninguna de las dos me parece que sean obras maestras pero Mirai Nikki me enganchó muchísimo más que Charlotte Charlotte al ser del creador de Angel Beat pues tenía unas expectativas así bastante altillas y me pareció un pedazo de truño increíble pero mierda mierda pura y Mirai Nikki es es Mirai Nikki es una serie que tiene sus cosas buenas sus cosas malas el opening de Mirai Nikki es que es buenísimo vamos a darle un poquito caña porque madre mía aquí hay muchísimos animes no es como antes aquí Mono Katari que ya dije lo que me parecía que es una serie que está bien pero no es de mi favorita tiene sus cosillas especiales pero realmente yo disfruté más de cero si os soy sincero es que Mono Katari yo no soy fan quiero decir me gusta me vi como tres temporadas me he visto de Mono Katari y y el anime lo que sería la animación está está súper bien la historia es interesante pero es que todo o sea lo que a la gente quizás le gusta que es esos capítulos de el protagonista hablando todos los ratos con esa persona con esos movimientos esos giros de plano no sé es muy es muy característico Mono Katari pero Red Zero es más más mierda podríamos decir pero a mí me gusta también la mierda de fantasía de gente que revive donde está la señorita Ran y y Ren entonces lo siento mucho para los amantes de Mono Katari pero yo en este sentido disfruté más ¿por qué se odia a Subaru? uh dos series también clásicas Elfen Lied un anime que todo el mundo lo pone por las nubes pero que yo cuando lo vi tampoco me dijo nada me parecía que era un anime donde mataban a gente porque están enfermos y les gusta el gore en grandes cantidades entonces lo siento mucho pero esta gente con la gente de Konosuba el corazón se te hace feliz es que Konosuba es genial no sé si habéis visto la última la última película que he pechado de rey me pegué con con la película de Konosuba cuando la mala intenta raptar al protagonista y todo bien él se dejaba raptar hasta que se enteró de que también tenía rabo ¿sabes? es que eso fue buenísimo es que la peli de Konosuba es buenísima Ichi ¿es verdad que estás más estuqueado en oro que Subaru en un arco? no Juanfisero no la temporada terminó y me quedé en oro porque me apetecía ¿para qué subir? ¿para qué bajar? yo me quedé ahí en oro tranquilo ahora hay que darle fuerte y a ver si subo a platino este año aunque tampoco creo yo yo soy feliz en oro tú piensa que en oro soy el mejor de los más malos o sea de todos los malos de oro soy el mejor prefiero ser el mejor de los malos que que subir a platino y ser peor de los buenos a ver es como dice en vano en el conjunto y en historia creo que es mejor full metal alchemist pero los horizon también tiene cosas muy buenas yo realmente me iría como anime mejor es full metal alchemist y realmente creo que el único fallo que tiene los horizon es que ¿cómo decirlo? el nivel de los horizon siempre va es bueno siempre ¿sabes? como que va nivelado bueno y no tiene ningún pico que diga tú en ningún momento que tú digas buenísimo la lioparda ¿sabes? quizás re cero en el que estábamos hablando antes tiene eso gliss hanger que hace que te deje el capítulo super arriba ¿sabes? porque pasan muchísimas cosas que no te esperan y eso es algo que le falta a loco horizon después la segunda temporada pues tiene bastante más fallos la verdad pero lo siento mucho yo me voy por full metal es que siempre lo hacen así siempre vuelven a este bracket y después hacen este vamos un poquito más rápido parasite o death note chicos ¿cuál vamos? parasite tiene sus cosas buenas death note tiene sus cosas buenas death note tiene bastantes altibajos sobre todo a partir de la muerte de cierto personaje que no vamos a decir y que todo el mundo sabe que a partir de ahí pues el nivel decae bastante es verdad de que termina bien está chulo como termina pero decae y para sae es es un anime que yo le tengo más cariño al manga la verdad pero es que no sé tío estoy con kuromanga en este sentido anime death note manga parasite lo siento mucho para los que querían ver a death note en la calle pero eso será en el siguiente puesto seguimos con death note hostia hostia y ahora cuál elijo yo tío mira haikyu me encanta es buenísimo todo lo que tú quieras pero es que kimetsu kimetsu me gusta tío me gusta mucho el anime estoy hablando el manga no tanto pero pero es que disfruté un montón el anime también de kimetsu pero es que haikyu es de mis espokons favoritos tiene una animación buena en la última temporada esta cuando ha terminado cuando terminó el último capítulo tío fue como increíble no sé no sé no sé no sé no se puede pasar no se puede pasar creo que voy a darle a kimetsu porque no lo sé no sé por qué le voy a dar a kimetsu la verdad pero creo que me gusta más kimetsu no es que no me gusta más kimetsu creo que me gusta más haikyu pero kimetsu tiene peleas tío no sé a ver grita más hasta gromanga eso es así tío no puedo no puedo decidirme los dos son muy buenos el pizero quiere que le da kimetsu por michael jackson no sé venga vamos estabais empatados estaban keizan y kuromanga con con haikyu y marven y pizero con con el otro con kimetsu y le he dado kimetsu básicamente porque creo que tengo ganas de verla quiero decir que como haikyu ya la he estado viendo durante esta temporada tengo más ganas de ver ahora mismo kimetsu naruto kill a kill bueno vamos a darle un poquito de caza esto nos vamos con naruto es uno de mis animes de mi adolescencia aquí claramente nos vamos con no game no life one piece es una mierda así que no game no life te imaginas te imaginas que le doy a no game no life que no es mala pero one piece es one piece aquí no tengo o sea es bastante fácil para mi ambas series son buenas este desaparecido es bastante predecible con lo cual nos vamos a samurai shan plus dirigido por watanabe aquí también es algo bastante fácil ya he dicho que code guías es mi anime favorito con lo cual face 0 pues no está a su altura mirai niki o re 0 son dos animes regulares podríamos decir pero re 0 me parece que está bastante más me gusta bastante más que mirai niki a ver fate fate está bien pero lo siento mucho si aparece mi serie favorita no puedo darle a fate aquí yo creo que va a haber un montón de gente que no esté de acuerdo conmigo pero lo que me río y lo que disfruto con konosuba no me lo da full metal y es básicamente porque full metal es muy buena serie pero no es de misión en favorito con lo cual este me gusta algo más así que nos vamos de adnode o kimezo de adnode una pedazo de serie engancha muchísimo introduce a nuevos otakus en el mundillo bueno y kimezo no ya iba ahora me imagino que también lo hará me he leído gran blue bueno me he leído como no sé 20 capítulos por ahí del creador de de gran blue te recomiendo un anime que se llama bakatotest que mola un montón si tío me he leído poco la verdad lo tengo que continuar es que realmente no lo continué porque pensé cuando lo leí que fue hace año año y medio pensé que que tenía posibilidades de llegar a españa y entonces me iba a comprar el manga pero veo que que no aquí es kimezo me gusta más que adnode buen pijo naruto aquí os quedáis aquí os quedáis me voy me voy es broma estoy por aquí tío es que es lo típico que le des a lo que le des pierdes pero realmente naruto como decirlo ya te digo es mi serie insignia que me metió en el mundillo pero si hablamos de relleno y hay que contar el relleno porque es parte del anime naruto pierde con muchísimas diferencias con one piece le voy a dar one piece si si keizan es que la cuarta guerra ninja fue penosa naruto aparte de todos los capítulos de relleno que tienes que comerte para llegar a esa mierda de saga que fueron dos años de relleno aquí pues es difícil porque ambos animes me encantan como dije las coreografías de batalla que tiene Samurai Champloo y la dirección de de Watanabe quizás está por encima de de codeguías pero la historia en general lo que es la historia me parece que que codeguías es mucho mejor los diseños de las clans tienen su encanto que yo no soy muy no me gusta mucho la verdad el dibujo de las clans pero nos quedamos con con codeguías aquí nos vamos con el Isekai de Konosuba me gusta más One Piece o Kimetsu no sabría con qué quedarme no sabría con qué quedarme básicamente porque la historia de One Piece me gusta un montón pero la animación de Kimetsu y lo que hemos visto hasta ahora de Kimetsu me parece que están como mucho más está todo mejor estructurado One Piece la estructura que tiene es de un anime antiguo que es con la mentalidad de un anime de lo que tiene 700 o 600 capítulos en cambio Kimetsu va todo más al grano está como mejor estructurado en ese sentido pero lo que es la historia los personajes los sentimientos y lo que realmente se muestra al espectador que trasciende a la animación en todo eso gana el rey de los piratas como me gusta buscar a la gente es que soy un poco cabrón tío si no sería muy fácil aquí también es una batalla bastante dura porque me encanta Konosuba y me encanta Kodeguías ustedes no estéis conmigo tío no os gusta Kodeguías a mí me parece una obra buenísima o sea tiene sus sagas así como decirlo que realmente no aportan mucho en alguna saga pero la mayoría son buenísimas del manga los momentos épicos que tiene One Piece los momentos épicos que tiene One Piece no los tiene que Mestor no haya pero ni de lejos es más yo te haría un top 10 de momentos épicos de One Piece y hago lo mismo con Kimetsu no ya iba y Kimetsu no lleva tiene dos momentos épicos y que no le llegan ni a la zuela de los zapatos los momentos que tiene One Piece yo me lo quería a Geizan igualmente creo que que merece la pena y bueno aquí básicamente son dos animes que amo pero como ya vengo diciendo vale que baje la voz hola vale me escucháis es broma nos vamos a quedar aquí con con mi serie favorita Violeto Eperguratin o los Shingeki nos vamos con Shingeki voy a darle un poco de caña porque también me gustaría hacerla de manga y ya son casi las 12 Cowboy Bebop o Death Parade lo tengo clarísimo nos vamos con los muertitos es broma es broma a ver si Manu tiene 20 capítulos y el otro 100 pero de esos 20 capítulos ha tenido ya como algunas 3 peleas contra los números y no ha tenido momentos así super buenos que que destanquen comparado con One Piece One Piece es que tienen de aquí este es un isekai que entretiene se ve no es nada del otro mundo tampoco la personalidad del protagonista es bastante mala es demasiado bonachón para mi gusto yo quiero que mate a todo el mundo y Shigatsu pues muere más gente que en el otro entonces aquí hay muerte y destrucción como os vendo como os vendo Shigatsu que me lo uso Overlord o Hunter x Hunter Overlord para mi es uno de los mejores animes sobre videojuegos pero para ver a dos lagartos follando prefiero ver otra cosa Deadman Wonderland o Boku no Hero Academia pues la verdad es que ambas historias están bien pero lo que sería en el anime si Keizhan en Hunter x Hunter tiene un arco de videojuegos en el top mío de videojuegos aparece como como de esto especial como mención especial Hunter x Hunter y queda primero de ese top Overlord que nos vamos con los My Hero Academia porque se queda súper corto Deadman Wonderland aquí claramente entre Vangelion y Bleach pues Bleach mola más tiene momentos más épicos tiene muy buenos personajes y también tiene muchísimo más relleno entonces creo que me voy a ir por Evangelion creo que me voy a ir por Evangelion o sea es que no sé tío no sé Evangelion un clásico me gustó bastante no me parece de los mejores animes ni me parece una obra maestra como lo pone todo el mundo pero 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 me parece en general me parece mejor anime que Bleach básicamente por todo el relleno y por que tiene muchísimas cosas mal Bleach Buenas Jorge arriba ahí tienes razón dice Jorge que Bleach lo entiende por lo menos y ha tenido muchísimo o sea ha sido buenísimo que cabrón ahí tienes tienes razón Jorge Bleach por lo menos lo entiende se dan de hostia y lo entiende pero en el conjunto Bleach tiene muchísimos capítulos que que no aportan nada tío que son muy aburridos y tiene sagas pero sagas que son pura mierda en cambio Evangelion pues tiene sus capítulos como mejor estructurado y en conjunto yo diría que es mejor serie pero es verdad que que me ha costado porque yo soy muy amante de los shonen de estos de batalla y Bleach me gustó bastante entre estas dos series Shokugeki me gustó un montón como empezó si las películas están guapísimas lo que venía a decir es que Shokugeki me gustó mucho el inicio pero después se me volvió algo repetitiva y no me terminó de gustar en cambio Tengen Topa tiene tiene esos momentos tan épicos y tan buenos y capítulos super ágiles la verdad que un anime que me encanta wow Sakura Souno Pet no Canoyo creo que se llamaba esta y Staingate y antes dije que Staingate era de mis favoritos pero realmente esta serie es muy buena o sea yo recuerdo cuando lo vi el año que salió y uff tuvo capítulos muy duros que llegaban a la patata pero bueno exactamente Keizan dice Keizan que le dolía el corazón con la de la mascota es muy buena muy buena serie pero cuando yo soy un puto retrasado de Staingate pues lo siento mucho si hubiera si hubiera tocado contra otro pues quizás Tokyo Ghoul y Hyouka Tokyo Ghoul me parece que tiene uno de los mejores primeros capítulos de los animes que han salido últimamente en el o sea en el sentido de que cuando lo vi me flipó muchísimo el primer capítulo pero después se llevan ocho capítulos tomando café y después cuando quedan cinco minutos para que termine al protagonista se le pone el pelo blanco y te viene todo el hype y tú hostia que guay pero realmente han sido cinco putos los cinco últimos minutos de la serie entonces lo siento mucho Tokyo Ghoul pero su anime me parece bastante mediocre en cambio Hyouka me parece que su historia es muy muy buena si aparte de Tokyo Ghoul que la temporada la segunda y eso ya decayó un montón Durarara o Soul Litter Soul Litter es un anime que no terminó de engancharme y no sé por qué me vi como 20 capítulos y no me enganchó yo tampoco lo sé porque realmente el dibujo me gustaba Maka me caía muy bien Soul también y no entiendo por qué no me enganchó y Durarara me la recomendó Eli empecé a ver me vi como 15 o 16 capítulos me estaba gustando un montón la verdad que estaba enganchado y no sé por qué no la continué me olvidé de ella estaba enganchado pero también era una época donde no estaba viendo mucho anime entonces lo que he visto de los dos Durarara me gustó más aquí pues Seven Daily Thing en el inicio también me moló bastante porque típico Shonen con Meliodas que era así chiquitillo y súper fuerte después Bang me gusta Diana y me parece un personaje cojonudo Elizabeth no me cae muy bien pero lo siento se enfrenta a nuestro querido dios Mob y Reigen y ya está tengan chat es que dicen al final High School DxD o Angel Beats aquí vamos a traslear un poco como serie en conjunto yo diría que Angel Beats es mejor por los temas que trata y por el transcurso de la serie o sea me parece muchísimo mejor pero en el otro tenemos a Ria Grimory chicos ¿quién le puede negar pasar a Ria Grimory así que nos vamos con las tetas y los demonios ¿no? ¿Angelitos o tetas y demonios? me voy con las tetas y los demonios aunque realmente es mejor Angel Beats aquí vamos a trolear un poco aquí lo tengo bastante claro básicamente porque no he visto Madoka Mágica no he visto Madoka lo sé sé que hostia es que realmente de todos los animes que han aparecido en todos los tops los he visto todos menos Madoka por ahora así que lo siento Madoka pero Toradora me mola muchísimo y a ti no te he visto esto es difícil esto es difícil para mí porque básicamente son dos animes que me gustaron un montón el inicio que tiene a Kamega Kill bueno a Kamega Kill es que al final en el anime se le va la cabeza y empieza a matar a todos pero pero porque sí ¿sabes? la pobre Leone que había sobrevivido todas las batallas y me la revientan ahí sin sin que venga cuento tío y después tenemos a Hataraku Mausama que que me encanta o sea es una comedia que es muy muy buena me voy con el chico del McDonald este también es bastante complicado este este dúo porque son dos series muy populares y que me gustaron pero aunque esta da bastante penita Psycho Pass tiene una historia mucho mejor la animación es buenísima y tiene bajo mi punto de vista mejores personajes entonces Psycho Pass Power Dragon Ball Z o Sao venga nos vamos con el con Dragon Ball hostia chingeki no kyojin o Cowboy Bebop ah que tienes que terminar todavía la primera temporada de Psycho Pass esta es muy complicada tío o sea tenemos un clásico moderno contra un clásico antiguo yo a ver Cowboy Bebop me encanta me parece que es una serie fantástica que es muy buena pero ahora mismo tengo más hype con Shingeki no kyojin creo que es una historia mucho más difícil y que ha intentado innovar más en el género que lo que sería Cowboy Bebop que fue una serie que fue una serie episodica más como decirlo ya Shingeki no está cerrada pero pero me entendéis lo que quiero decir ¿no? que a mí lo que me gusta de Shingeki es que no se conformó con el éxito que tenía al inicio que era personajes con las mierdas estas que se enganchan y van matando titanes y después tenemos el protagonista que tiene el poder de los titanes o sea podrían haberse inventado cualquier mierda y llevarse toda la serie matando titanes intentando sobrevivir pero no el autor no se conformó con eso y después te cambia la serie da un giro como de 360 grados y te mete un tema político súper extraño con demonios con un montón de misterios y a mí me parece muchísimo más arriesgado esa historia de Shingeki que Cowboy Bebop y mira que Cowboy Bebop es un clásico y que me encanta pero simplemente por eso voy a darle a Shingeki hostia esto esto es duro esto es duro porque Shigatsu me parece que es una serie donde creo que es A1Pictures el estudio se la sacó tiene una animación súper bonita pero Hunter x Hunter es mi shonen favorito de anime o sea que seguimos Boku no Hero Academia o Evangelion me gusta Boku no Hero pero Evangelion clásico de clásicos historia mucho más como que es mucho mejor el guión de Evangelion y más interesante esto es shonen típico clásico y no no innova Tangentopa o Steingate esto es complicado tío esto es complicado porque me moló muchísimo Tangentopa tiene esos momentos muy épicos Camina es el puto dios me encanta el personaje de Camina pero también creo que se flipan demasiado con los robots y con las evoluciones y bueno estamos en en el otro lado está Steingate que ya dije que es uno de mis animes que desde inicio hasta final una vez que te lo ves todo con cuerda está perfectamente cerrado y que me encanta así que lo siento mucho para los fans de de Tangentopa aquí nos vamos con Hyouka porque básicamente porque me lo ha visto entero y Durarara no me lo he visto entero ya nos estamos acercando las tetas o el señorito mob nos vamos con mob antes fue el que ganó mob lo tengo que decir en el otro bracket que hicimos fue el que ganó dos series que me encantan pero soy uno de esos amantes de Toradora y que me parece que es uno de mis animes de romances favoritos entonces Toradora me mola Dragon Ball Z o Psycho Pass como decirlo como anime clásico que más ha influido en el anime en su generación pues le daremos a Dragon Ball pero con la edad que tengo creo que hay mejores shonen que Dragon Ball actualmente y que disfruto más y también creo que Psycho Pass en su género es única o sea que lo siento mucho Dragon Ball te llevo en el corazón siempre te tuve mucho cariño desde pequeño pero creo que Psycho Pass es más compleja y que ahora mismo pues me gusta bastante más te recomiendo una cosa leer un capítulo de manga por punto ¿cómo? me he perdido ¿cómo un capítulo de manga? no lo entiendo puntos del canal eso me lo voy a tener que explicar después por Twitter porque después me lo explica después te hablo por Twitter y me explica un poco cómo va lo de los puntos y eso Hunter x Hunter o Shingeki no Kyojin esto es súper difícil para mí pero no sé siempre me han tirado más Hunter x Hunter que Shingeki no sé por qué ¿qué será? ¿qué tiene? creo que es porque es más clásico y más lineal la forma de pegarse de hostias y eso así que me quedo con los Hunters aquí me voy con Steingate de estos es que soy súper amante de Mob Psycho 100 entonces Hiouka me encanta pero pero me quedo con Mob wow esto esto sí que es un duelo muy duro esto es un duelo muy duro es que en animes de romance es mi favorito es uno de esos que tengo ahí pero esta también es muy completa exacto Jorge Hiouka está muy bien pero no está al nivel del otro aquí estoy dudando estoy dudando porque Psycho para la primera temporada bien la segunda está guay pero decae un poco en cambio Toradora no es que sea la rehostia como serie pero como anime de romance sí fue el que me caló ¿sabes? entonces voy a dar la Toradora básicamente para quitarme Psycho Pass y no para que no me cueste tanto después el final entre Steingate y Hunter x Hunter como sabéis Hunter x Hunter es de mi favorita le puse un 9 Steingate en mi lista de anime le tengo puesto el 10 pero vamos a darle una oportunidad y vamos a hacer pasar a Hunter x Hunter en esta en este bracket porque básicamente porque si no Steingate y Code Guías estarían todo el rato en la final entre Mob Psycho 100 y Toradora también es algo súper difícil porque ambos me encantaron a Mob Psycho tampoco le tengo puesto el 10 creo que le tengo puesto un 9 en mi en mi lista y a Toradora creo que también le tengo puesto un 9 y a los dos le he dado el el corazoncito pero creo que si ahora mismo me veo las dos series disfrutaría más con Mob que que con Toradora así que vamos a darle un empujoncillo a Mob y entre estas dos ambos me gustan muchísimo pero es que ya sabemos que va a ganar Code Guías así que ¿cuál queréis elegir para que quede segundo? no lo sé Jorge no sé no sé si le queda todavía una temporada a Mob porque el manga no me lo he visto me he visto las dos temporadas de anime y es uno de esos animes que me encantan o sea tiene personajes super carismáticos reyes muchísimo Mob es la hostia los personajes el chico este que es un vándalo es buenísimo también Mob Psycho yo lo empecé a leer o sea yo me vi el anime después seguí leyendo el manga un poco pero como decirlo el dibujo de Wan sentía de que no expresaba lo suficientemente bien este tipo de manga la verdad entonces es una historia que está muy bien y el dibujo de Wan para las escenas de como decirlo de comedia y alivio cómico y eso está muy bien porque te hace esas caras chuchurrías así feotas que hey que tal Vanich pues aquí hablando de anime ahora mismo pues te hace lo que estaba diciendo que te hace esas caras mal el de Mob Psycho 100 que en el manga pues está bien pero después ves la batalla que en el anime las habías visto de una forma super épica las ves dibujada por Wan en el manga y no no transmite entonces pues me quedé viendo el anime más que más que el manga no se ocurre elegir la verdad venga vamos a darle a Mob porque no se me ha dado ir por Mob y la final entre Code Geass y Mob Psycho 100 el título va para Code Geass porque soy el que lo estoy haciendo y es un anime que tengo de favorito desde hace mucho quizás si lo veo de nuevo Code Geass ya no me parece tan vuelo aunque ya lo he visto dos veces y la segunda vez me gustó más que la primera pero sí Code Geass ganaría este bracket me ha descargado la imagen por si después cuando resuba estos vídeos al canal de de YouTube las necesito ¿qué preferís ver el AMV que me ha pasado? no siempre te puede dibujar el manga Murata ¿te imaginas que también le dibujé el manga a este? a a Jorge Jorge Arribas dice a mí Code Geass me encanta pero no me atrevo a ver la última película yo las películas de Code Geass me vi la primera que salió y que no aparecía Lelouch sé que aparece en la tercera creo que aparecía pero no sé me parecía que ya no era lo mismo entonces por ahora lo que he visto de Code Geass son las dos temporadas y la primera película me vi algunos cachos de la que salía Lelouch pero ya no estaba tan enganchado no sé si me explico y después el ¿cómo era? ah que me he enterado de que este año por el no sé por qué pero que iba a salir una peli nueva de Code Geass o algo relacionado con Code Geass lo leí hace tres, cuatro días entonces tendremos que esperar recuerdo que os podéis suscribir con el Prime de forma totalmente gratuquita y bueno ahora quería deciros que podemos hacer dos cosas una nos vamos aquí al uy espérate que no ha escrito aquí Top Manga nos vamos con un Top Manga pero primero vamos a ver el MV de Keizan de Mob Psycho esto de villano bueno este lo vamos a dejar joder aquí hay villanos muy buenos empezamos ¿qué preferís? decirlo por los comentarios ¿qué preferís? ¿manga o villanos? aunque este bueno Keizan dice manga 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 pues hacemos manga y villanos lo dejamos para la siguiente semana si bueno también quiero deciros de que mañana a las diez y media voy a hacer voy a grabar el podcast va a estar Bea Eli Mangalore y Shuben creo que también va a poder estar y quizás alguno alguno u otro nada recordar eso vamos a seguir empezamos con el de manga ya la semana que viene no se lo caré realmente pero tengo ahí guardado el de villanos por si acaso entre kingdom y full metal ambos manga son increíbles son buenísimos pero no se si lo sabéis pero es que soy el tonto de kingdom me encanta me parece que es brutalísimo y eso que no estoy al día aquí tenemos un problema aquí tenemos un problema y es que no me he leído ninguno de los dos no me he leído ni la leyenda del hombre fuerte o algo así que que no lo no conozco hasta ahora y esto sería fénix de usado montezuca que es un clásico la obra de su vida que no me la he leído esto es skate dance no me la he leído y los caballeros del zodiac con los canvas con el dibujo de de quién es el dibujo este tío es el de kuniedo también aquí lo pone creo sí de shiori teshirogi el dibujo es de shiori teshirogi una autora con un dibujo impresionante fantástico y que básicamente la vida da a sainsella por reza autora porque es que ninguno ninguno de los dos me he leído entonces no puedo opinar de mangas que no he leído that's bell o one piece one piece claramente mucho mejor manga que that's bell que hijos de puta no me podía imponer esto en otro no vista es que me encanta un pedazo de manga de paro itagaki pero es que estamos hablando de berserk o sea berserk una lástima de que los dos mangas de tipo tezuka y el otro estuvieran arriba que no los había leído y a estos dos que si me los he leído estén en el mismo bloque yo soy más de berserk keithan dice que skate dance es de un mangaka ayudante de kintama y que se parece mucho a kintama en comedia hostia recordáis que dije ayer o sea ayer no que dije al principio de este directo al final del directo digo los mangas que me leí ayer pues este chavales el de los pelos pinchos y el rubio es el manga que ayer me leí tiene 4 bueno tienen 38 tomos pero yo me leí los 5 primeros y es súper divertido la verdad es que me gustó un montón pero el tier guampicero llegó al final code guías y mob psycho 100 y ganó code guías porque yo soy un puto fanboy de code guías esto va de estos dos jóvenes que llegan a un pueblo con su familia o sea cada uno por un lado son de esto del alumno que se transfieren y el el primer día los dos eran morenos y eran chavales así normalillos pero dijeron a partir de mañana me voy a hacer delincuente así que me voy a la peluquería y se encontraron los dos y él se riñó de rubio y se puso así y el otro se puso los pelos hacia arriba y a partir de ahí van a la escuela y en principio son unos pringaetes pero eh nada más llegar ven a un nota y le pecan un puñetazo ¿sabes? y ya se hacen como los delincuentes es es más comedia que nada es una especie de de manga así de delincuente pero y y ¿cómo sería? espérate que me acuerde al inicio ellos dos se llevan súper mal ¿sabes? empiezan a a darse torta entre ellos pero cuando ven que los delincuentes del instituto van ahí a pegarle a ellos pues se hacen colegas y entre los dos pues les da una paliza pero hay un momento que me mató de la risa ayer que fue que el rubio uno de los profesores le dice que no puede teñirse el pelo en la escuela que le va a rapar ahora os digo el nombre pues el profesor le dice al rubio que lo va a rapar con la maquinilla y él le dice que no que él es que él es extranjero que tiene sangre extranjera y que ese es su pelo natural si es antigüillo y coge el rubio y se entera bueno su madre le dijo que ella tenía una prima que se había casado con un extranjero y bueno pero se queda ahí total que se encuentra una niña en la calle una niña rubia y justo ve al profesor por una esquina y y se la lleva o sea y quiere llevársela enseñársela al profesor pero se le va al profesor y llega la policía lo ve y estaban buscando una niña que habían secuestrado y entonces coge el rubio y empieza a correr por todos los sitios y la policía detrás se encuentra al amigo y una vez que se encuentra al amigo le dice o me ayudas o digo que eres cómplice mío y al final decide se van a la escuela se la enseña al profesor y dice pues es verdad es verdad esta es tu hermanita no pasa nada perdóname te he confundido y cogen los tíos se van y dice ahora que hacemos como nos deshacemos de ellas sin que nos sin que nos diga nada la policía y cogen la meten en una cajita tipo cuando dejan los perros abandonados en un descampado la llevan al descampado y se alejan un poco pero el rubio se acerca de nuevo y el otro el moreno se pone así en plan joe parecía un delincuente pero la verdad es que tiene sentimientos y cuando se acerca el moreno ve al rubio diciéndole a la niña con la foto de él con la foto del moreno ¿sabes? diciéndose diciéndole a la niña si te preguntan este es el que te suecetró a mí no me conoce a este es el que tiene que decir ¿sabes? eso me mató de la risa y eso sería tío o sea me costó un montón el dibujo es muy feote la verdad no es muy bueno pero pero me costó bastante pero si compite con un titán llamado hajime no hipo pues vamos a elegir hajime no hipo y después digo el nombre lo voy a lo voy a buscar aquí lo estoy buscando en la pantalla de arriba un segundo que tengo que entrar en mis mangas siguiendo y espero encontrármelo pronto aquí está os puedo hacer el nombre Kyokara Orewa pues eso uno que está terminado contra uno que está inacabado Inuyasha es de Romiko Takahashi autora clásica buenísima y bueno R.H. lo que me leí en el inicio estaba entretenido bueno entretenido está bien no sé si habéis visto el podcast donde hablamos de él en la hora del macha de Fermentu en el canal de él hablamos de R.H. yo me leí unos 15 tomos o sea unos 15 capítulos perdón y me pareció que estaba entretenido pero que tampoco me parecía una locura aparte del dibujillo tiene que mejorar así que yo me quedo con Inuyasha Haikyuu o Mob Psycho 100 esto lo hemos tenido esta batalla infinitas veces en el anime donde ha ganado Mob Psycho 100 pero la verdad es que en el manga simplemente Haikyuu es Haikyuu o sea por el dibujo sobre todo Haikyuu está bastante por encima de Mob Psycho en la historia ya no aquí nos vamos con Kingdom porque es de mi favorito aquí nos vamos con One Piece esto es fácil aquí ya es algo más difícil pero soy más amante de la fantasía medieval oscura que del boxeo y de Hajime no Ipo no me he leído tanto como he leído de Berserk o sea que lo siento mucho por Hajime no Ipo eres un pedazo de manga que me gusta mucho pero Berserk es Berserk eso es verdad Jorge Arribas dice yo no sé ni por qué ponen a RH en el bracket si lo han cancelado pues una de dos o que la persona que ha hecho el bracket es una persona que le gustaba mucho el manga o que estaba desde antes que lo cancelaran entre Inuyasha y Haikyuu tengo que decir que me mola más Haikyuu porque Inuyasha está bien pero se me hace un poco largo la verdad entonces me parece que que Haikyuu es mejor Kingdom of One Piece One Piece un pedazo de manga increíble que te cagas pero lo siento soy más fan de Kingdom y de historias así no tan conocidas Kurumanga es que tiene razón Kurumanga dice que Inuyasha tiene mucho relleno que tendría que haber sido más corta y estoy totalmente de acuerdo con él yo me voy con Kingdom antes que con One Piece porque lo siento mucho pero Kingdom estoy súper enganchado lo estoy releyendo de nuevo y me encanta entre Haikyuu y Berserk soy más de Berserk Jorge Arribas dice Kingdom que si creo que lo traerán a España a corto o medio plazo si te soy sincero creo que no o sea yo creo que Kingdom no lo van a publicar en España es una obra súper difícil tiene 60 tomos a mí también tío es que Kingdom es muy bueno ya te digo el inicio quizás es algo tipo Shonen así que pero a mí me gustó también el inicio pero pero lo que viene después es que es muy épico tío es que está todo tan bien creado la historia y hay tantos personajes buenos y realmente entre estas dos no sabría qué decirle tío Pizero me pregunta si me molaría reaccionar algún programa de chigote a los Shokugeki no Shokugeki no Hispania eso podría ser Pizero tendríamos que verlo para otro para otro podcast o sea para otro directo a mí también me mola mucho el anime una lástima que parara en la tercera temporada que es la que estaban en emisión y como tú dices la primera temporada es que es un poco la animación esa de Playstation 2 es muy fea pero básicamente voy a darle a Kingdom porque verse todo el mundo lo conocemos Yo-Yo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable o Hunter x Hunter mira yo tengo que decir que no me he leído ninguno de los dos no me he leído la cuarta saga de Yo-Yo's y no me he leído Hunter x Hunter me he visto el anime pero no he leído el manga pero si tuviera que elegir ahora mismo cuál leerme de las dos yo me iría por Yo-Yo's antes que por Hunter x Hunter básicamente porque el dibujo de Togashi no me parece que sea el mejor del mundo y la forma de narración que parece más una novela que un manga pues no me gusta entonces me voy por los Yo-Yo's esta cuál es Hashita no Joe creo que es o Detective Conan y me parece mucho más interesante Hashita no Joe Bungo Street Dog o Asesinato Classroom me mola más Asesinato Classroom Gintama o Tsubasa Soy más de Gintama Bimbongamiga o esta serie que no la conozco que ahora mismo no sé cuál es la verdad ¿conocéis el manga este de la izquierda? o sea de la derecha perdón ni idea ni idea ni idea pues le daré Bumbongamiga por el simple hecho de que lo conozco y que lo tiene publicado Ibrea dice Koi la comedia romántica moderna que es más repetitiva que que sus cojones que que para encontrar la chica de la llave se llevan 23 capítulos o sea que creo que es Glass No Camen un clásico que no sé ni de qué va pues me lo voy a apuntar el nombre y ya después lo miraré me informaré un poquito pero no me suena ese manga la verdad entre estas dos yo soy más de Saeki-kun que me he visto bueno de los dos me he visto el anime pero me hace más gracia Saeki-kun que Nisekoi se me hizo muy pesado Nisekoi este ¿cómo se llamaba? este es el el de las apuestas este está chulo este manga no me acuerdo ahora mismo pero estamos hablando de Slandang de Takehiko Inoue Kaguya o Black Clover soy más de Black Clover entre estos dos Hashita no You es que no he visto esta parte en cambio Hashita no You si me mola Gintama soy de Gintama esto los dos tienen una comedia muy a su estilo pero el humor absurdo de Saeki-kun me mola más y aquí nos vamos claramente con Slandang aquí no sabría que decirte como serie creo que mejor Hashita pero esto tiene su encanto entonces vamos vamos a darle venga Hashita no You nos vamos con el Dan esto es fácil y aquí yo soy más del Nandang pero realmente creo que los brackets que están hechos en el o sea este bracket en Nanga es bastante bastante malo la verdad la mayoría de la serie eran Kurumanga dice que sus dos mangas favoritos en la final bueno yo de entre estos dos estoy más con Kingdom que con Slandang y eso que ambos me encanta pero no sé creo que el simple hecho de que sea de batalla conmigo gana bastante me gustan los Spokong pero las batallas suelo disfrutar más pero lo que no me ha gustado ha sido el bracket tío hay muchísimos mangas buenísimos que se han perdido y que podían haber estado es que eso no han puesto ninguno de Urasawa que te digo yo o populares tipo Gant no sé le doy a Kingdom y se proclama ganador muchas gracias por haber estado aquí y ya nos vemos en el siguiente directo o en el canal como sea nos vemos